Amigos de Código Espagueti, tenemos en mano este LG K61, una apuesta más de la marca surcoreana para entrarle a la gama media, este sector tan pero tan competido y codiciado por casi todas las marcas del mercado. De entrada este teléfono luce bien, trae buen tamaño, bonito diseño y peso de 191 gramitos con 4 milímetros de grosor. Al frente vemos un agujero en pantalla que esconde una cámara de 16 megapíxeles capaz de grabar a Full HD y 30 cuadros por segundo. Siempre, siempre agradeceré la existencia de este agujero para cámara frontal en lugar del horrible notch que solían tener los teléfonos hace un año y medio más o menos. La pantalla es IPS LCD a 6.53 pulgadas con resolución de 1080 x 2340. Con esta resolución es más que suficiente visualizar contenido o jugar videojuegos sin problema alguno. Casi todo, videos, películas, etcétera, se ve muy bien aquí y las bocinas, vaya, cumplen con su objetivo en cuanto a ecualización y volumen. Ahora, lo que no me gusta tanto es que bajo el rayo del sol el brillo de la pantalla sí deja mucho que desear. Me costó algo de trabajo ver mi pantalla mientras tomaba fotos o exploraba redes sociales. Por otro lado, 4000 miliamperios tiene de batería este terminal, 4 GB de RAM y almacenamiento interno de 128 GB expandible mediante tarjeta micro SD. La verdad, en temas de autonomía, ya 4000 miliamperios es lo menos que uno esperaría. Tal vez hace dos años este número sí que impresionaba, pero hoy en día 4000 parece ser el número mágico. En el uso, digamos normal, una batería como esta por carga anda durando un día y medio rascándole a las 48 horitas. Bluetooth 5.0 y NFC, conectividad 4G y Wi-Fi son características presentes en LG K61. Del lado izquierdo, debajo de los controles de volumen, vemos este botón dedicado para echar a andar el asistente de Google, algo a lo que LG y otros fabricantes ya nos tienen muy acostumbrados. Por detrás vemos un diseño ya común en la gama media con un tamaño decente y un grosor más que óptimo para el uso diario. Un sensor de huellas que nuestro uso exhaustivo trabajó muy bien y el módulo de cámaras en formato horizontal. Ahora, este es un módulo pues ambicioso por parte de LG ya que incluye los siguientes sensores. Wide de 48 megapíxeles, Ultra Wide de 8 megapíxeles, Macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad de 5 megapíxeles. El Macro de 2 megapíxeles ya es más que un estándar en esta gama de precios, pero juntos los sensores son capaces de producir video en Full HD a 30 cuadros por segundo, así como fotos en una variedad de presentaciones que el usuario más creativo sabrá aprovechar. La verdad es que yo soy un tronco tomando fotos, pero sé reconocer cuando una cámara hace bien su trabajo. Sin embargo, estoy seguro que cualquiera que use este teléfono estará de acuerdo conmigo con que el LG K61 es más que capaz de sacar buenos videos y excelentes fotos siempre y cuando la situación lumínica lo permita. Este dispositivo trabaja con Android 9.0 con una máscara de software discreta que realmente no estorba la experiencia, además de venir con el puerto de 3.5 milímetros de audífonos alámbricos que se niega a extinguirse, así como el cada vez más común puerto USB del tipo C. La verdad es que en el tema de Android me habría gustado que fuera el 10, ya que en estos días es lo más común, pero esta vez LG optó por irse directo con un software más que probado en el campo de batalla. El LG K61 trae un procesador Mediatek MT6765 Helio P35 de 12 nanómetros de 8 buenos núcleos, lo que le permite cumplir con todas las tareas normales que un smartphone debería cumplir en 2020. Multitarea, videojuegos, redes sociales, video, edición básica de fotos, etc. Ahora, ya en el uso, ¿qué tan bien funciona la cámara? Porque ya sé que es de las cosas que más te importan. Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Pues aquí ya luego de haber probado el LG K61, pues puedo decir que en el tema de la fotografía, la verdad es que las cámaras cumplen, hacen bien su trabajo. En cuestión de foto, él tiene opciones de retrato, incluso el tema del focal ayuda bastante, solo que necesita siempre detectar un rostro humano para poder trabajar. Sin embargo, digo, engañando un poco a la cámara, si puedes sacar de foco lo que está detrás del objetivo y mostrar todos los detalles de lo que aparece en primer plano. Viene con disparo por voz, HDR, etiquetado de ubicación, cuadrícula, algunos filtros también. Esto ya es cosa normal, realmente ya uno esperaría cualquier tipo de filtro. Y también una lente de inteligencia artificial para detectar situaciones y sacarle el máximo aprovecho a estas para que salgan mejores fotos. Se puede hacer video con lente amplio, también con cuatro aumentos y con un solo aumento, ¿no? El normal. También me gustaría agregar que, por ejemplo, cuando te vas a más, te da las pocas opciones a las que tiene acceso este LG, que es panorama, un detector de comida para tomarle fotos, flash jump cat, que vendría siendo como un poco el formato que usan algunos youtubers, y el modo macro. El modo macro solo puede accederse a través de él, en el cual necesitas estar a unos cuatro centímetros del objetivo para tomar las fotos, ¿no? Me gusta, la verdad, que el modo macro se active de manera manual porque me choca dejarle a la inteligencia artificial el trabajo de activar el modo macro cuando muchas veces falla porque el teléfono más bien como que lucha en enfocar la lente. También hay una opción que activa los AI lenses de Google para identificar situaciones. Me gusta que esté en un teléfono de gama media como este, por lo cual creo que va a valer mucho la pena. Video y foto igual cuatro aumentos, ángulo amplio. A veces siento que los colores son un poco fríos, pero realmente no es algo que afecte mucho y que se puede mejorar a través de la postproducción. No olvides de darle like a este video si te gustó y si se te hizo útil. Yo soy Guillermo Todd y esta fue otra de mis reseñas para Código Espagueti. Y nos vemos a la próxima.